Bueno, pues querido Javier, muy buenos días. Hoy viernes me encuentro aquí en Taberna de Bodega La Cigarrera. ¿Dónde? De verdad, ya nada más que mirar la vitrina, ya huele a Plaza de Bastos de San Lucas de Barrameda. Que Taberna de Bodega La Cigarrera no cierra ningún día, ininterrumpidamente, desde las 12 de la mañana, bueno, desde las 11 hasta por la noche, lo que haga falta. Tenemos actuaciones, actuaciones en directo todos los fines de semana. Tenemos de verdad de todo aquí en Taberna de Bodega La Cigarrera. Pero bueno, lo que más predomina es el buen pescado, el buen marisco, los buenos guisos, unos sándwiches de berenjena, fabulosos, ensaladillas, chacinas, pulpitos y después los vinos de Bodega La Cigarrera. Y que estamos en la ruta del mosto y que por cada bebida una tapita de regalo. Y que de lunes a jueves tenemos la cerveza Cruz Campos, que es verdad, que no es mentira, ¿eh? Que es verdad. ¿A cómo? A 50 céntimos por un euro dos cañas de cerveza. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un salón maravilloso que está nuestra querida Angu preparando una chavala que hay aquí, extraordinaria, que mantiene la limpieza de aquí. Angu, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos? Una mar de bien. ¿Qué? ¿Aquí estamos preparando para el ambiente que se nos viene hoy? Oye, ¿cómo cuántas personas acaba aquí en este patio? En este patio por lo menos 200 personas podemos tener perfectamente. ¿Tengo la parte de ahí dentro? La parte de dentro, con nuestras botas, nuestros vinos, esto es una taberna típica. Típica, vamos, que esto no hay otra. Porque mi hija decía cuando venía aquí y viene que si en Inglaterra hubiese esto, esto se tenía que colgar a diario el cartel de no hay billetes, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Aquí los fines de semana estamos muy bien, hay muy buen ambiente, tenemos muchas actuaciones en directo, nosotros también tenemos el karaoke, así que esto normalmente se llena y estamos muy bien. Oye, de lunes a jueves lo que decía Nina, la cerveza 50 céntimos con su tapita de regalo, ¿qué más queréis? Y después ya la despachas, ¿eh? Yo, 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 aquí todos los días va a servir a ustedes. Felicidades a todo el personal de aquí, de Bodega La Cigarrera. Muy bien, muchas gracias Nina. Ole, y nos vamos a tabernar, bueno, nos vamos a la trascuesta, después de la taberna de Bodega La Cigarrera, nos vamos a la trascuesta. Bueno, ante todo quiero decirle que tenemos locales por alquilar aquí todavía, que yo sé que en breve va a venir una pescadería y una carnicería, y que tenemos desde María Luisa, que está aquí, joyería María Luisa, buenos días y felicidades. Buenos días, muchas gracias igualmente. Se anime aquí la gente a abrir negocios. Eso, por supuesto, digo, y esto va a terminar pronto, esto va a ser estupendo. Y lo bonito que van a dejar todo esto, digo que nunca hay más que por irnos, ¿no te parece a ti? Así es, así es. Nada, aguantando. Nosotros aquí, en joyería y relojería María Luisa, seguimos para abajo y vemos la cigarrera, vemos kumá, vemos todas las clases de manzanilla aquí representadas en esta tienda de mimbres y de detalles preciosos, un souvenir de muchísimos recuerdos importantísimos, persianas, de estas bastotas, de estas palafincas, palos chalés, de verdad, todo se encuentra aquí en kumá, todo, de verdad, artículos preciosos. Kumás, hola, vengo de María Luisa, y mira que bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De alegría, todo muy animado, ¿no? Sabes, mucho fresquito. ¿Cómo está la época? ¿Cómo está la época? ¿De mucho frío, mucha niebla y la gente sale en medio? Exacto, la gente está un poquito más recogida, desde aquí, desde tu canal, felicito a todo el mundo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que Dios esté con todo y que no nos lo olviden a ninguno. Y que próximamente se verá un expo publicitario, este programa de viernes, el viernes se emite en el Contigo, pero que un expo publicitario de lo que hay en la Transcuesta, ¿eh? Ah, bueno, tengo una sorpresita, tengo una sorpresita en la que se va a abrir una pescadería aquí mismo. ¿Nos queda la carnicería? También está en marcha, también está en marcha. Eso es lo que les da alegría, pues me alegro mucho, y tú sabes que Costa Noroeste nos abandona esta parte tan bonita, tan emblemática, con tanta solera de salud. Lo que hace falta que el pueblo tampoco nos abandone. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos, fijarse bien, que tenemos aquí también las palomas, las palomas que sigue, que sigue con esa manzanilla a grané, Barrio Bajo, Barrio Harto, La Quica. Aquí tiene todos los productos de las bodegas de Paco Yuste, de nuestro amigo Paco Yuste, que es un hombre extraordinario, que ha ubicado uno de los más bonitos negocios aquí, en la parte histórica de San Lucas de Barrameda, en la trascuesta de Nuestra Señora de los Dolores, estuche de tres botellas, 15 euros, todo el vino a grané que quiera, aquí se encuentra. Y la verdad que nosotros si entramos vemos estas maravillosas botas de vino que podéis comprar, los litros. Aquí tenéis las tapitas tradicionales, las tortillitas con cebolla, con pimiento, con tomate, solamente con papa. Y tenemos todo, el encanto de mediodía aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues las palomas, las palomas que están en la trascuesta. Seguimos para abajo. Y nos vemos tapa, pozo y la cafetería de pozo, que se encuentra también aquí. Tenemos pampín, tenemos el afilado, el tradicional afilado de toda la vida. Aquí, nuestro pozo, una gran cafetería, también, para los ricos desayunos. Si queréis afilar aquí, ahí. Tenemos aquí también nuestra piola. ¿Qué es lo que es la piola? Pues la piola tiene las buenas aceitunas, la miérpole, las especias, las especias, pimiento molido, los huevos más buenos del mundo. Aquí lo tiene la piola, la trascuesta, Nuestra Señora de los Dolores. Y la verdad, las cabrillas, mira lo que le queda de cabrillas, mira, mira, mira. Nada, y se le van a salir todas las cabrillas de bulla y de fresca, ¿qué tal? Aquí tenemos vendedores, aquí tenemos, de verdad, nuestro Pedro, Pedro, ¿qué hay? Mira, aquí estamos pasando las penas estas. ¿Pena de qué? ¿Alegría? Mira, mira, la zanahoria que tiene, las coliflores, las papas, los tomates. Mira todo lo que tiene aquí. De ustedes, del campo, cogía de ustedes, de Chipiona, bueno, los aceites, granés. Y aquí tenemos la famosa droguería de mi amigo Antonito y el ECOBAB, ven aquí, hija, ven aquí, salpa afuera. Mira, oye, toda esa cantidad de maquillaje, 12 euros nada más. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Nina? ¿Qué es lo que ofrece la droguería? Muchas ofertas en estuches de, ahora para los reyes, de colonia, de chicas, de chicos, de todo. Mira, lo hay, a 8 euros, a 10, a 3, los estuches de pintura a 5 euros, las rosarillas flores a 9 euros, en fin, todo súper bien de precio. ¿Estamos tirando la caza por la ventana? Pues bueno, ¿eh? Es un programa de caza, que tiene mucho gancho, claro. ¿Aquí sigue la droguería, ECOBAB, aquí tenemos tiendas de pieles, aquí tenemos las ratonas vendiendo todo lo que es conocido en ellas, hay miel natura, hay de todo, de todo aquí. Tenemos los dulces, guadakibir, fijarse bien, ¿eh? Esto es, vamos, esto es una delicia, esto es una delicia, esto es una delicia, hecho por ello, a mano, los cortadillos, todo lo bueno, los pasteles, todos los polvorones, todo bueno. Bueno, aquí tenemos más vendedoras, aquí tenemos, ¿cómo no?, el cabeza que sigue aquí, con las manzanas, con los plátanos, con el grané, con los pimientos, con la cebolla, con la naranja mondarina, 2,49, los 3 kilos y todo. Tenemos aquí a Rocío, la de las flores, nuestra querida Rocío, aquí está, mira, está aquí preparando ya las macetas de Navidad, ya se las han acabado. La cebolla, se las han acabado ya las macetas de Navidad, fíjate, el barato como siempre. Y ahora nos vamos a despedir en una droguería maravillosa, aquí también tenemos muchas cosas. Mira, qué de cosas tenemos aquí, tan anina, espárrago, de todo. Y ahora nos vamos a la droguería San Roque. Bueno, aquí en la calle Torno, frente a la panadería, frente a Cumar de los Cuadros, juntito a Fermo, que se encuentra la droguería San Roque, verdaderos profesionales. Estuche para regalo, que nos llega a los reyes, que nos llega el Día de Año Nuevo, que nos llega a todos. Festitas que valen nada más que lo que tú quieras gastarte. Que aquí tenemos madera de oriente, heno de pravia, tenemos aquí son la colonia de hombres, aquí son tan buenas. Y mira que es estuche, mira, tú no tienes que hacer un regalito, mira, qué cosa más bonita. Y vamos a dar las felicidades, bueno, aquí tenemos un cliente muy bueno. Bueno, buenos días. Buenos días. Una familia Mujerida en Sanluca de Barrameda, ¿viene de Madrid? De Madrid, de Madrid. De Madrid, pero él es de aquí. La Rosa Brello, ¿quién es? Tiene que hacer un regalito. Y vamos a dar las felicidades, bueno, aquí tenemos un cliente muy bueno. Buenos días. Buenos días. Una familia Mujerida en Sanluca de Barrameda, ¿viene de Madrid? De Madrid, de Madrid. La Rosa Brello, ¿quién es? Tiene que hacer un regalito. Y vamos a dar las felicidades. muy bueno buenos días buenos días la familia muy querida en salida de bueno aquí tenemos un cliente lucas de barrameda viene de madrid pero él es de aquí no sabré yo quién es un regalito y vamos a dar la felicidad muy bueno buenos días buenos días bueno aquí tenemos un cliente lucas de barrameda viene de madrid pero él es de aquí no sabré yo quién es tiene que hacer un regalito ah